Saludos para la gente de San Miguel Juanito Y la primera vez Que te di mi cariño Tú me traicionaste Y yo te dije Cómo duele Pero ahora Que te vuelvo a querer Tan solo de mío No me lastimes No, no, no No, no, no No, no, no Siento en mi interior Que está fluyendo el amor Porque desde que te vi Mi corazón se sonrió Al ver tu carita linda Tus ojos tan lindos Tu pelo y tu sonrisa Son algo divino Yo lo único que pido Es que no te aproveches De lo que yo siento Tú me lastimes Yo voy sobre mi corazón Un niño riendo Feliz y contento Tú me lastimes Porque yo a ti Te amo Yo a ti te amo Vámonos A la abajo Atención Mira Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Que goza Tú eres una mentirosa Tú eres una bandolera Porque tú te aprovechas Hay mala hierba Si te viene y te quita Te equivoques Tú no eres mi reina Tú eres una mentirosa Tú eres una bandolera Porque tú te aprovechas Lucha en la mano bandolera Con los hombres no se juega Tú eres una mentirosa Tú eres una bandolera Porque tú te aprovechas Ay, échate para allá Ya no quiero más Que viste ese color Tú eres una mentirosa Cásatelo Tú eres una bandolera Porque tú te aprovechas Vamos Y échate para allá Y ya no quiero más Ay, mi niña ¡Ey! ¡Ey! Atención Mira Y todo el mundo con la mano arriba La gente de Alianza Lima ¿Dónde está? Oye, la gente de la U ¡Qué goza! Chalatana, tú Qué mentirosa que eres Qué mentirosa que eres tú Tú, tú Entre todas las mujeres Chalatana, tú Qué mentirosa que eres Con esa cara de revista Cuerpito de modelo Mami, mami No me toman celos Chalatana, tú Qué mentirosa que eres Tú te lo echas Porque yo te quiero Ay, pero tu amor No es puro y sincero Es puro veneno Chalatana, tú Qué mentirosa que eres Ay, ten cuidado Mamá chula Ten cuidado Porque tú juegas Chalatana, tú Qué mentirosa que eres Chalatana, la gente de Guacabelica Mira, la gente del cercano Ay, rumba, gol Qué mentirosa que goza Vamos Chalatana, tú Qué mentirosa que eres Toca más en la vida Te voy a querer Y te voy a tener Y te voy a tener ¿Qué mentirosa? Mentira Chalatana, tú Vamos Ay, mentirosa, tú Salud Chalatana, tú Ay, mentirosa, tú Un saludo, malagato Ay, esto me dice Chalatana, tú Oye, Joel Y escucha Mira, deja ya esa borrachera Ay, mentirosa, tú La, tala, de Ay, ay, tala, tú La, tala, de Ay, mentirosa, tú La, tala, de Ay, mentirosa, tú Ay, mentirosa, tú Escucha, oye Tú Eres tan linda y tan completa Ay, qué goza, Malú Goza, tú Eres tan bella y tan perfecta Saludo, mamá, Malú Ay, mentirosa, tú Eres tan linda y tan perfecta Así nada más ¿Qué dice? Eres tan bella y tan perfecta Ay, charlatan, tú Ay, charlatan, tú Ay, mentirosa, tú Ay, mentirosa, tú Ay, mentirosa, tú Ay, mentirosa, tú Saludo, barrería del príncipe Ay, mentirosa, tú 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 Gracias.